Piedra sobre piedra Mezclados con sangre española Héroes de un 5 de mayo También en la revolución La lista es muy larga señores No sé ni por dónde empezar De Berardo Vega Rodríguez Rodolfo Rodríguez Creón Generoso González Valera Muy admirado cantautor Maestro Manuel Pozos Fuentes José Castillo el escultor Clemente Rivero Sortega Manuel Castillo el profesor El río Xochitl Además que se encuentra madera Madera de un gran porvenir Nuestra madre, virgen del rosario Se viste de magia y color Con danzas, torito y mariachi Ofrendas y mucho folclor El mole y sus salsas serranas Tamales y aves de corral Parada obligada señores Casa de donar en flor roja Donde se toman buenos vinos Orgullo, orgullo de esta región Son coyoto y cascada del río Es tipo de agua interior En sus poces tengo recuerdos En sus poces tengo recuerdos Testigo la vegetación Desde desde abril a castillo Homenaje a don Manuel Madre de tres hombres ilustres Que hicieron patria sin señor Teteles de Avila a castillo Una de noble profesión De tantas maestras benditas De su normal superior Teteles de Avila a castillo Una de noble profesión De tantas maestras benditas De su normal superior